Y así es, como continuamos en su programa, Nuestra Hora con Leti. Y como siempre, pues me encanta tener a esta hermosa mujer, Claudia Sánchez, que viene representando Hydration Therapy en Weight Loss Center. Bienvenida nuevamente a tu casa aquí, Nuestra Hora con Leti. Gracias. Oye, ¿ahora qué es lo que nos traes para decirnos a toda la gente que vayamos a visitarte y pues aprovechar todos los servicios que tienes ahí en tu negocio? Claro que sí. Les quiero platicar hoy sobre un medicamento que es nuevo. Es un nuevo tratamiento para perder peso que se llama semaglutida. Y es considerado un medicamento que es GLP-1 y ayuda a calmar esta ansiedad de comer, cae esos antojitos, ya no oyes todo eso. Y es muy bueno para perder peso. ¿Cuántas libras se pueden perder en cuánto tiempo? Dime, ¿en dos semanas, un mes? La gente, ¿cuándo espera los resultados? Bueno, depende. Es un tratamiento de tres meses o más, depende de cada persona. Y se puede perder hasta el 15% del peso corporal. Y depende de la persona, bueno, si ya estás comiendo bien, si te estás alimentando bien, con ejercicio vas a bajar más. Pero lo bueno de este medicamento es que si no puedes por un motivo, no puedes hacer ejercicio, siempre vas a bajar. Y depende también de la dieta. ¿Tiene alguna dieta regulada para bajar de peso? Claro que sí. Si ya estás queriendo cambiar un estilo de vida para comer más saludable, entonces puedes comer una dieta mediteriana y bajo en grasas saturadas. Y evitar las papitas fritas y toda la comida mexicana que es todo frito, ¿no? Hay que evitar todo eso. Y bueno, pues siempre se nos termina el tiempo rapidísimo, pero me encanta que nos traes siempre en el programa de Nuestra Hora con Leti y alguno de los servicios, alguno de los tratamientos que tienes ahí que nos ayudan de una forma u otra o a unas personas que están buscando ahorita, por ejemplo, a las personas que están buscando cómo perder de peso. Pues recuerden, amigos, aquí aparece en pantalla toda la información de Claudia. Se necesita llamar a este número telefónico para una cita breve, ¿verdad? Claro que sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y así es como continuamos con más de su programa Nuestra Hora con Leti. Nuestra Hora contigo, mi Claudia. Gracias. Gracias.